Amigos, nos tenemos que ir, sin embargo, quiero hacer una denuncia pública. Una denuncia pública. Está circulando en redes sociales de la gobernación este texto, perteneciente al comunicador de la Gobernación de la Paz, Edgar Ramos Andrade, a quien lo denuncio públicamente a través de este medio de comunicación. Compatriotas, buen día. Todos y todas debemos llamar a Radio Fides o escribir a su Face para preguntar a quién carajeará hoy el locutor racial John Arandia. Pon el teléfono de Fides y el link de la página de Fides. Aquí está, se lo voy a mostrar en la pantalla para que lo vea el streaming. Se lo voy a colocar. Espero que se vea bien. Aquí tenemos un aprendiz de dictador, ¿no? Además, Edgar Ramos, ¿qué estás tratando de incitar? Cuando tu propio gobernador sabe que las cosas que se han dicho no son y tal como las ha entendido. Porque tengo razón de decir que Edgar Ramos es la persona que le hizo meter la pata al gobernador con algunas apreciaciones después de nuestro programa del día viernes. Yo entiendo que tengas que defender tu trabajo, don Edgar Ramos Andrade, comunicador de la gobernación. Pero tú estás incitando al odio, tú estás incitando a la violencia y tú estás incitando al racismo. Es una pena. Indicaciones para que todo el mundo, compatriotas, escriba a la Fides y llama al tema de la Fides. Está completamente comprobado. Porque sabes, eres tan inteligente que donde lo has puesto es en un grupo de periodistas. O sea, gran comunicador. Señor gobernador, quien le hace meter la pata a usted en algunas declaraciones y demás, es este su comunicador, Edgar Ramos Andrade, que utiliza estas cosas bajas, estos métodos bajos. ¿Sabe para qué? Para quedar bien ante usted. Qué pena, Edgar Ramos. Qué pena, lo lamentamos. Qué pena. Amigos, gracias. Hasta mañana en AM de Fides, a las 10 con 10. Saludos para todos. Fides presentó, antes de mediodía.